Será a partir del próximo martes 8 de octubre cuando inicie los trabajos de la construcción del puente a desnivel que estará ubicado en los bulevares Luis Encinas y Navarrete, el cual se desarrollará en tres etapas para evitar grandes congestionamientos vehiculares. Enrique Torres Delgado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dio a conocer los pormenores de la obra y afirmó que habrá rutas alternas para accesar a los distintos establecimientos comerciales, a la universidad y puntos aledaños a la construcción. Además, enfatizó que la empresa responsable a cargo de la obra trabajará doble turno para reducir el tiempo que duren las tareas. En ese esquema yo quiero adelantarles que no se va a bloquear el paso por la zona, únicamente se va a limitar un poco. Vamos a tener por ahí la oportunidad de tener el acceso de tránsito local para llegar a estas negociaciones y bueno, dadas las fechas, fechas decembrinas, yo creo que si estamos abreviando tiempos y terminamos, en lugar de estar terminando en febrero, terminamos en diciembre, pues sería un buen logro de todos y sería motivo de un aplauso para todos porque la afectación pues sería mínimo en cuanto a tiempos. Es una obra de una inversión mínima, vamos a decir, comparado con otros puentes, estamos hablando de 25 millones de pesos. Ellos hablaban también y resaltaban el uso de que los tiempos de ejecución, cinco meses, pues no representan gran cosa comparativamente con otros puentes que se han hecho aquí en Hermosillo. SIDUR realizará trabajos en coordinación con Tránsito Municipal, dependencia que apoyará con medidas como la ubicación de 25 elementos que estarán conduciendo el tráfico y asegurarán los cruces peatonales. En las rutas de oriente a poniente, los automovilistas que circulen por el Boulevard Luis Encinas serán desviados metros antes de llegar al Hospital General del Estado para tomar la ruta Reyes-Gastón Madrid-Guadalupe-Victoria para incorporarse de nuevo al Boulevard Luis Encinas. Esta ruta se mantendrá durante las tres etapas que unen los trabajos de construcción del Puente Deprimido, mientras que los automovilistas que circulen de poniente a oriente sobre el Boulevard Luis Encinas se mantendrán en su ruta original durante la primera etapa de trabajos, la cual consistirá en cambio de líneas de tuberías de agua y rehabilitación de drenaje sobre el cuerpo de la propia vialidad. En esta fase y las dos siguientes, se cerrará el tramo del Navarrete y Encinas con la calle Reforma. En la segunda etapa se desviará el tráfico del cuerpo sur que viene por el Boulevard Luis Encinas de Poniente Oriente para pasarlo al cuerpo norte y permitir los trabajos de excavación y construcción de los muros del puente. En la etapa 13 regresará el tráfico que viene de Poniente Oriente al carril sobre el Boulevard Luis Encinas para concluir los trabajos de construcción de guarniciones, banquetas, áreas verdes, red de alumbrado público, pavimentación y señalización. Para las rutas de transporte, Gerardo Espadas, representante de la Dirección del Transporte del Estado, informó que en acuerdo con CICTUSA se decidió retirar la circulación de las rutas 1, 5, 6, 10, 13 y 18 que circulan de oriente a poniente para pasarlas a la calle Colosio Reforma para incorporarlas a Luis Encinas. Mientras que las rutas 4, 16 y 17 que circulan de oriente a poniente se mantendrán sobre Luis Encinas tomando de igual manera la desviación por Reyes, Gastón Madrid, Guadalupe Victoria y de ahí retomar a Luis Encinas. Como medida de seguridad, los accesos a la Universidad de Sonora ubicados frente al Hospital General del Estado se mantendrán cerrados durante todo el proceso de la obra. Se acordó con comerciantes de la zona un tráfico local para tareas de carga y descarga, así como para quienes quieran realizar compras. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.